El que empieza, empieza preguntando ahorita. El que empieza, empieza preguntando. ¿Quieres preguntar o responder? Ya, este... Arranco yo. Ya, arranca tú preguntando. Sí, listo. Ya. ¿Cuántas salías? Tres, cuatro. Cuatro. Vamos a ver, silencio, papi. Todo, pégase, pégase, pégase. Dale, 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 dale. Estamos en la final, mando. Estamos en la final. Espera, 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 fuera. Barranca preguntando. Dale, 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 dale. ¡Ella, guayote! ¡Tres, dos, uno! Ya te pregunto, queda en nada que ese es todo. De la que sirve ser inteligente en este mundo de vos. Otra vez. ¡Una línea, una línea, una línea! ¡Tres, dos, una línea! Una línea, una línea de que te sirve ser fair contra la mente de Pinias. ¡Mano, una línea! ¡Una línea! ¡Una pregunta! Ya, ya, ¿dónde estás? Estoy en todas porque tú ya te trabaste dos veces. ¡Dale! ¡Dale! Porque dices estupideces. No te preocupes y te olvidaré en un par de meses. ¡Dale! Un par de meses y para contar, te vas a contar. Si ya te va a aumentar, tengo la cuenta con el pozo que ahora yo me voy a llevar. Por alargar tanto el historio y no saber improvisar. ¡Dale! ¿Y por qué hablas tantas huevadas? Yo no hablo huevadas, las huevadas están dentro de mí. ¡Dale! Yo no las dejo encerrado, yo las dejo salir. No se trata de matar, se trata de sobrevivir. ¡Dale! ¿Y te pudres por dentro? No me pudro por dentro, es todo yo que me alimento. ¡Dale! Con lo que fumo, con todo mi conocimiento. ¡Sí! Todo cuando fluye, esto sí es el talento. ¡Pregunta! ¿Qué le pregunto? ¿Ya perdiste? No, la verdad, porque sigo siendo el míster. ¡Dale! Por eso lo sentiste, muchos se creen toros y al final nunca me enviste. ¡Dale! Pero si tú eres el míster, ¿qué haces contra el máster? ¡Dale! Aplastar ratas con hámster. ¡Aaah! Ya, si con fibra musculares soy un sastre. ¿Dile! ¿Eres un gánster o un hámster? No, soy máster, no sé si lo entendiste, por eso es un desastre. ¡Dile! Por eso la cagaste, no entiendes el desastre. Bueno, por lo menos lo intentaste. ¡Dale! Y tú también creo que ahora lo has intentado. ¡Sí! Porque eso es improvisado, se trata de mejorar y llegar, no de hacerme un costado. No decir tantas huevadas y terminar tan cagado. ¡Tiempo! Ahora nos vamos con el espejo, van a hacer cuatro salidas. FSN es Blacks o Blacks o es FSN. ¿En dónde contra el surgo? Sí o sí. No, no hay una del surgo. Cuatro por cuatro, cuatro salidas. Se pasa que te manda. En el surgo de FSN. Ahí, mano. Pero hace tanto rápido. Espera que reviente. Espera que reviente. Arranca, Blacks o 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 Blacks. Ya he escuchado, ¿quién me ha escuchado? Si soy FCN, ¿por qué no me quedo callado? Entiendo, ja, de FCN no entender, busco gritar para no tener nivel. Tienes que atacar a un black si yo FCN, esa era la situación, lo que se mantiene. ¿Quieres engañar a FCN toda la gente? ¿Matar a los Andres Nueva aprovechando que tiene 20? Ya que no se vete, ya, si quieres que te respete, ya, está jodido. Pero blazo, un olor va a fallar contigo, espero que mejore si ganes el colectivo. Y voy a matar a este negro FCN, este parto no tiene cerebro. Tienes razón, por eso que yo me quiebro, si yo gano igual sigo teniendo patria, por eso me alegro. No me alegro, no por plata, la verdad, me quejo de la plata porque mi viejo nunca aprendió a trabajar. No me falta para darme lo mejor para lograr, pero el problema es que nunca me pensé en estudiar. Yo mi hermano, FCN, por eso no te respeto, fumas tanto que hasta tu pulmón tiene hueco. Yo mi hermano, por eso quedas el reto, de tanto jalar coca tu camino ya está tuve. Está chévere, blazo no sea huevón, como es eso que a la costa verde la dejas marrón. Pero igual, yo he perdido la noción, mejor que diga cola, no me hagas una poción. Ella, mi hermano, está bien, FCN y Blackstone, esa es la B, yo soy Blackstone, porque plata tengo muy bien. Si tienes esto, yo hoy yo me compro tres. Ahora la tercera ronda, libre hermano, full sangre, full sangre. Empila, 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 para algo les pagan. ¿Este qué es, man? Libre, mano, a sangre. Al toque de que serio le está gritando a su vieja. Aquí no va a querer irse a la mano, polla, la última ronda, mano, acá se acaba. Acá se acaba. Tengo sangre. Y se lo vamos en tres. Tres, dos, uno. Esto es sangre. Ella, mi hermano, pendejo, está de levy porque eres débil y le vistió su viejo. ¡Vale! Ella, mi hermano, yo no tengo complejos. Ahora dice, está con la negra, la ronda ya no es el lejo. ¡Vale! Dejo, pa' que veas que es de levy. Dejo a este débil levitando como el levy. Y aún me siento como profesor X, con todo mi cerebro y además telekinesis. ¡Vale! Y tú eres débil, te quejas tanto, como una heavy. ¡Vale! Me daje de corte al sur y yo me atrevi. Tú eres Goku, pero yo super baby. ¡Vale! Super baby, super baby. Tú eres clirin, yo con el ki de ví. ¡Vale! Tú eres imbécil, que no lo entiendes, no te acercas, idiota, te apesta la boca, pastes dientes o de coca. ¡Vale! Tú eres clirin, podría que sí lo oyes mierda, pero igual yo te hago la guerra. ¡Vale! Porque mi amigo el Goku no se acuerda, me muera cada rato, pero soy el más fuerte en la tierra. ¡Vale! La tierra, la paz, el ADR, la verrapaja ya no vuela. ¡Vale! Y me poné la SEV. FSN te entretiene, TNT entre genes, así viene. Ella es mi hermano, que estás hablando voy a enseñarte. El agua si huela, no puedes notarte. ¡Vale! El ave huela y si no vuela voy a enseñarte. Si el ave no huela, su vieja no lo dejó de salir. ¡Vale! Si eres que tu fuma y hierba, la uné a ser expreso de lo que recuerdas. ¡Vale! A ver lo que observas, así te recuerdas. No te entro, hermano, vengo para sacarte la mierda. ¡Mierda! Y luego hace que valore, luego hace su voz hardcore, pero hace que yo llore. ¡Vale! Si tanto hablas que yo me achore, claro que me droga. Hablas cuando tú con plata drogas. ¡Vale! Ya, me drogo con plata y yo me joro, prefiero eso el cobre y hasta oro. ¡Vale! Yo me te lloro, eh. O sea, tu rima, creo que me drogo con mi serotonina. ¡Tiempo! ¡Mano, metete un aplauso, hermano! ¡Mano, metete un aplauso! ¡Mano! ¡Mano! Jurado, va a ser por rondas. ¿Por rondas? Va a ser por rondas. Por rondas. Son tres rondas, hermano. ¿Ya, ya, ya. ¿Puedo empezar desde la última? Sí, vamos a empezar desde la última. ¡En serio, peña, en serio! Vamos a empezar desde la última. ¡En serio, peña, en serio! Amado, puedes cagarte, gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Listo? Sí. Jurado, ¿quién gana la tercera ronda? 4x4, full sangre, a la cuenta de 3. 2, 1, réplica. La segunda ronda, que fue Espejo, FSN fue Blaxo, Blaxo fue FSN, a la cuenta de 3, 2, 1. FSN tiene un punto. Y la primera ronda, que fue Kickback, el primero preguntaba, y el segundo, tercer, tres líneas respondía, a la cuenta de 3, 2, 1. No, FSN, hermano, la primera ronda, FSN, un voto para Blaxo.